... Pasadas las 11 de la noche de este martes, una señora dio aviso a la policía que en el sector de altos de la estancia se hizo presente en su casa un hombre de mediana edad que se encontraba baleado en una de sus piernas. El hombre presentaba esta herida de bala y ante la situación la mujer se comunicó con la policía quien llegó al lugar pidiendo una ambulancia para ser atendido. Arribaron al lugar personal de la comisaría tercera quienes iniciaron el rastrillaje en este sector en busca de indicios realizando también un operativo cerrojo en todos los accesos a esta zona buscando a los sospechosos. La persona herida comentó que se encontraba caminando en el barrio de Chacra 13 el lugar donde tiene su residencia y cerca de un descampado fue abordado por cuatro sujetos quienes lo subieron a un Fiat Palio blanco para luego trasladarlo a este sector robarle sus pertenencias y darle un disparo en una de sus piernas. Ante esta situación no hay mayor información de parte de las voces oficiales que llevan adelante este caso lo que se puede constatar es que la policía continúa trabajando en el sector tratando de encontrar indicios sobre este hecho.